Sabés que en la provincia de Chubut, en la Ruta Nacional 3, se habilitó la circulación con extrema precaución todo lo que es el trayecto Trelew-Comodoro-Rivadavia. Anoche había estado cerrada al tránsito como medida preventiva por las intensas nevadas. En estos momentos, reitero, está habilitado con precaución el recorrido de la Ruta 3 Trelew-Comodoro-Rivadavia y está el operativo de seguridad para acompañar los vehículos. En cuanto a los pasos internacionales, como vos lo estabas remarcando, está muy complicado todo lo que es pino hachado, que está ubicado en la Ruta Nacional 242, esto es en la provincia de Neuquén. Vos sabés que ahí la nieve, el hielo... Estamos viendo unas imágenes impresionantes. Tremendo. Paredes de 10 metros de hielo y nieve. Ahí están trabajando los equipos viales para poder remover la nieve que está ahí en el lugar. Ya lleva cerrados seis días este paso internacional y te digo que hace que muchos camiones se encuentren en la zona de Las Lajas y no pueden cruzar al país vecino. Es un temporal muy grande el que se está viendo que afectó terriblemente también a la región de Puyo y sobre todo a la provincia de Mendoza, que anoche y hasta última hora se estuvo trabajando en el rescate de personas que estaban atrapadas en el Paso Cristo Redentor, ubicado en la Ruta Nacional 7, que te conecta Argentina con Chile. En estos momentos, ¿cuál es la situación actual, Eleonora y Pantino? El Paso Cristo Redentor sigue cerrado y está nevando todavía. Con lo cual, si bien se trabajó en el rescate de las personas y pudieron llegar hasta Upaz Yata, todavía falta que se produja el descenso de los vehículos que han quedado en la zona de alta montaña. En estos momentos, solo se llega hasta la localidad mendocina de Upaz Yata en la Ruta Nacional 7 y Gendarmería Nacional no deja seguir avanzando y está bien como medida preventiva, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Romina, porque nos vamos a ir a Cristo Redentor para ver cómo está la situación a esta hora y sobre todo para hablar de este tema de los varados que mencionaba Romina recién, cerca de 400 personas quedaron varadas allí en el Paso Cristo Redentor. Vamos a hablar con Juan Cruz Cerezoli, el exjefe de la unidad del Ejército Argentino en Alta Montaña. Intervino en el operativo. Juan Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la situación ahora? La situación actual es que el tránsito en la Ruta 7 está cortada, solamente se permite el tránsito hasta Punte de Vacas. Solamente pueden ingresar hasta Puente del Inca pobladores de la zona. En la localidad de Las Cuevas, donde fue el esfuerzo principal de trabajo de evacuación, había aproximadamente unos 60 centímetros de nieve acumulados y todavía en ese lugar, de realidad, no pudo hacer tareas de limpieza. Ahí estamos hablando de tareas de limpieza, pero ya no queda ningún varado, estamos hablando ni de ningún vehículo y tampoco ninguna persona por allí. Los vehículos que quedan en dirección a Las Cuevas, estoy tratando de marcar mi teléfono, son solamente camiones y algunos autos de personal que pudo ser evacuado hasta el día de ayer a la noche, pero personas no quedarían ningunas. Quedaba un remanente de choferes que no quisieron abandonar sus vehículos, sus camiones, pero ya están terminando de ser evacuados por la Gendarmería Nacional. Y Juan Cruz, estamos hablando de temperaturas, ¿de cuánto? En este momento está haciendo una sanación térmica de 15 grados bajo cero aproximadamente. Juan Cruz, hay un comunicado muy duro. Buenas tardes, de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, PROCAM, en el transcurso de esta misma mañana, a propósito de lo que ellos denominan la impericia que puso en riesgo la vida de las personas y ha dejado al descubierto una vez más la falta de profesionalidad de los organismos de frontera en cuanto a lo que ocurre con el manejo del paso al Cristo Redentor, porque no es menos cierto que hubo personas que quedaron varadas, que no pudieron cruzar a Chile, colectivos, camiones, sin provisiones, que quedaron varados durante mucho tiempo, personas que iban en tránsito, que habían tomado un servicio internacional de micro, sin ir más lejos, y quedaron arriba del micro durante 12, 14, 20 horas. Pregunta del Millones, ¿no se puede prever de un mejor modo? ¿No se puede hacer las cosas de una manera diferente a las que se hacen? ¿O esta inclemencia del tiempo y estos contratiempos hay que habituarse? Y en todo caso son riesgos que hay que asumir cuando uno va a hacer un tránsito en esta temporada del año. Inicialmente le puedo decir que las condiciones desfavorables son una constante en Alta Montaña. Ahora, del punto de vista de la impericia, ese tipo de apreciación yo no la puedo hacer como integrante de las Fuerzas Armadas. Nosotros dimos cumplimiento con una tarea requerida por el Comité de Crisis que se activó a partir del sábado aproximadamente a las 21 horas, y contribuimos con tareas de apoyo a la comunidad, que es una de las misiones... Por supuesto que, correcto, está claro Juan Cruz que la apreciación no tiene que ver con la tarea que ustedes llevan adelante, que ustedes son simplemente con el Comité de Crisis, con las autoridades pertinentes, con los que llevan adelante la previa, porque ustedes actúan cuando ya está desbordada la situación el sábado por la noche, porque hay varado desde el miércoles de la semana pasada. Y pensar en un transporte de larga distancia, varado con un chofer que está un día o dos, me resulta cuanto menos todo lo problemático que uno imagina, con nieve que además está hasta la mitad, en muchos casos, de los propios camiones o micros. Sí, yo le puedo transmitir el dato objetivo de que desde que el sábado aproximadamente al mediodía empezó a desatarse este frente de tormenta que ya estaba anunciado y de que seguía transitando vehículos, por lo menos hasta las 15 horas. Eso nosotros lo pudimos ver. Y a partir de esos momentos pudimos apreciar también, de acuerdo a la información que era transmitida por un grupo que integramos los principales actores del Estado en el corredor andino, de que había ya accidentes en alta montaña, estoy hablando de las cuevas, y vehículos que estaban imposibilitados de seguir movilizándose. Es por eso que en la hora que les mencioné, se activó el Comité de Crisis y se nos requirió específicamente tareas para el Ejército Argentino. Claro, de evacuación. Ahora, ¿con quién se encontraron, Juan Cruz, cuando hicieron el operativo de evacuación? Para que nosotros tratemos de graficarlo desde acá, que mucha gente no tiene idea de cómo es el Paso Cristo Redentor. Digo, ¿con qué se encontraron? ¿Con nieve hasta dónde? ¿Los autos estaban tapados? Inicialmente les puedo decir que a partir de la tarde empezó a nevar, después de mediodía, después empezó a desatar viento, esto provoca un fenómeno que se llama viento blanco y la visión es casi nubla, que además baja mucho la sensación térmica. En esas circunstancias, y debido a la falta de transitabilidad de la ruta, porque se congela la ruta, se produjeron accidentes, accidentes con camiones que obstaculizaban el Paso Cansi en su totalidad. Aproximadamente unos 8 o 10 kilómetros desde este lugar. Gracias. En esas circunstancias, el ejército, o en todos los actores que participan de las tareas de evacuación al corredor andino, se encontraron con autos parados y personas que estaban dentro de sus vehículos. Juan Cruz, muchas gracias por este ratito para con nosotros, ya es virtualmente imposible escucharte por el viento, etcétera, pero te agradecemos mucho y valoramos enormemente este contacto con nosotros y por supuesto lo más importante es la tarea que llevan adelante allí. Un abrazo. Un abrazo y el placer es mío para poder mostrar las actividades que ha realizado el ejército. Un abrazo, muchas gracias. Definitivamente hay que corregir todo eso. Si hablamos con alguien de la Cámara del Transporte nos va a decir todo lo que han vivenciado. Es tremendo. Lo que ha pasado ahí es una cosa muy, muy grosera, muy severa, que por supuesto no tiene que ver con el accionar del ejército, tiene que ver con las autoridades, por eso inclusive a esta hora de la tarde, estaba buscando la información, pero efectivamente están haciendo denuncias muy fuertes desde cámaras que incluso tienen que ver con los que hacen los transportes desde Chile. Desde Chile. Bueno, metámonos de lleno en tema de granizo, ¿no? Dale, tenemos imágenes del granizo que ocurrió esta mañana, esta madrugada, llena entre ríos. Javi me puede acompañar también con esto. Estamos hablando de granizo de enorme porte. Vean lo que son las imágenes y cómo afectó a los cítricos que estaban a punto de ser cosechados. Miren el tamaño del granizo que cayó. Esto comenzó entre las 6 y las 7 y media de la mañana, atravesando casi la totalidad de la provincia de Entre Ríos. Me dicen que las zonas más afectadas fueron Chajarí, Villa del Rosario y Colonias. Y el sur de Corrientes fue Mocoretá y Colonias también. Lo que estamos viendo son mandarinas. Son mandarinas murkot que estaban a punto de ser cosechadas que terminaron en el suelo, totalmente destruidas. Y las pocas que quedaron todavía en los árboles, miren cómo quedaron. Qué bárbaro, qué impacto. Totalmente destruidas también, ¿no? Qué impacto, qué pena. Imposibles de cosechar. Ese es el mismo frente de tormenta que ayer, bueno, estuvo amagando acá en la ciudad de Buenos Aires, en el centro del país. Se trasladó al norte y algunas horas más tardes hizo este desastre, ¿no? Correcto, correcto. Hablando de desastre. Urgente a esta hora de la tarde.